de hd y hoy estamos en un nuevo vídeo que va a ser este de intentar llegar al final del mapa flow este estamos en una sala pública con varia gente rando rando que me está costando salir de aquí ven aquí ya se está haciendo tráfico estamos con este camino que es el peter y nos vamos a llevar esta carga que es la de combustible como ven se pone bastante gente cheta por cierto una un vip con esa grúa después está este este otro este vip también que trae el más con las cabajuras la lleva y este pobre noob con sólo el si sabes con sólo el sin normalito llevando la carga más pesada o sea eso sí hacer de valiente también 10 0 valiente pero eso no le va a servir de nada porque es que no va a poder vamos a ir activando una vez eso de la reducción de la transmisión y esto este ay 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 y lo de la 6x6 para que haya más rápido como en ese de la crua volando literalmente aunque esa sea su carga más pesada perdonen por el lag pero es que es obviamente una sala pública está llena sabes obviamente que va a haber más que estoy grabando de por sí ya va a haber un montón de lag bueno que me sorprende que no haya tanto lag también para estar una sala pública que está llena yo creo si está creo que casi que llena y además grabando sabes y lo malo de este juego es que no tiene tanta optimización o sea la optimización de este juego es una basura lo de allá entonces sólo un teléfono muy potente lo pueden correr y más si uno está grabando entonces por eso vamos a intentar que no se nos corte la grabación o algo sólo porque la optimización de este juego está muy mala bueno aquí adelante tenemos un man que también lleva la carga más pesada que gente más cambiante con camiones así en mi tan bajito llegando cargas tan pesadas hay ay 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 de en ende en tener en rápido porque más no más rápido si supone que se es un camión que tiene que ir rápido porque es muy fuerte y todo y aún así aunque llegas que ahora tiene que ir rápido y no va rápido se queda mucho en el agua en realidad me sorprende que se quede bastante en el agua ya como ven soy nivel 25 obviamente en anterior voy a enseñar el crash y ahora mi meta irá a ser a nivel 32 que es por el osh osh esa va a ser mi meta siguiente pero voy a tardar bastante eso sí voy a tardar bastante aunque esa va a ser mi meta llegar al nivel 32 para conseguir el osh osh no me vaya a meter por donde se metieron más porque como ahí es todo yo o sea todo yo entonces seguro este camino se me va a quedar porque como no es tan bueno bueno mejor al máximo sí que es potente y todo eso pero por ahí que se metió el más y con esa facilidad que sale no me voy a meter por ahí y arriesgarme que me queda atascado porque luego de ahí está uff pero está peligroso ay ya lo choqué ay me va a llevar me va a llevar ay no puede ser me va a caer encima ay ay hay bugs empiezan los bugs no me fijé y lo volqué o sea porque se me voy a ver a ver no no es de reversa dale para adelante dale para adelante como ven el paso como si nada el lodo yo puede ser que también sí 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 también lo estoy pasando como si nada vamos a intentar seguir el paso este camión el mase aquí viene una parte complicada que es esta otra parte de tierra porque esta parte es donde está todo el lodo entonces nos podemos quedar atrapados a ver por donde se metieron más por ahí no se metan con camiones que no sean apropiados para estos terrenos tanto como este no se metan tanto por ahí por donde se metieron más porque ahí hay como un hueco y además el lodo entonces se van a quedar súper atorados parte que está el por el palo ya de por sí y en que estorba más ay ya se quedó creo el más ya sí 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 ya se quedó el del más voy a tener que abrir el campo a nadie para atrás porque ya se atascó es que eso es hoy amigo cómo no te vas a atascar si traes la mera excavadora sabes es un low boy y tú con ese camión que aunque sea muy fuerte y todo igual se queda atorado no es que no se queda atorado tampoco y por este mapa parte que estaba bastante difícil este mapa es uno de los mapas más difíciles que hay en el juego por la dificultad de que aquí está cruce y cruce ríos y aparte lo complica más toda la situación huyo y se va se va se va se está yendo para donde no es se está yendo para donde no es ya ya valió creo ya valió creo el más se tiene que engancharse un palo si no ya valió porque vean esta idea de caerse en el puro hueco o sea creo que incluso ya se la gol camiones para ella se agarró un palo entonces no me dan sólo el nivel 24 y como es vip ya tiene todo eso ya valió es el más ya valió es que bueno que su cabrestante bastante largo para poder engancharse ni es de 40 metros de 40 metros el de su camión para poder engancharse pero que mal efe por ahí ah bueno ya salió ya salió pero efe se fue muy para la izquierda y ahí fue donde dice iba a caer al hueco obviamente yo ya sabía por eso es que yo no me acerco a la izquierda por lo mismo porque si no uno se cae al hueco no vendrá por ahí el más el del más debe estar viniendo atrás mío cuidado aquí de no caernos a la zanja cuidado aquí ahora vamos a enfrentar otra vez el lodo vamos a enfrentar de nuevo si nos estamos enfrentando a otra vez el lodo a ver qué es eso que viene por ahí qué es ese camión que viene por ahí ah bueno es un sil ahogadito ah bueno aquí ya viene el del más cuidado se va a caer a la zanja se cae la zanja no se cae la zanja porque está potentísimo y lo pasa rapidísimo es decir está ahogado ya osea ese ya no sale ahí y el del más me está cansando obviamente porque el cambio es muy rápido se mueve muy rápido por el terreno más con esa llantotas de 90% que eso también será uno de mis objetivos en próximos futuros de esta de la rt hd conseguir el más aunque está bastante difícil porque es nivel 40 osea es un cambio en nivel 40 entonces está bastante complicado conseguirlo y hay bastante la pero tampoco es injugable osea hay veces que si está injugable la situación pero hay veces que no cuando está injugable es cuando ni se puede mover uno ni nada porque está re lag pero esta vez si está jugable aunque haya un poquito de lag si está jugable el juego cuidado 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 a ver el del más bien ahí atrás de nosotros no sé no sé por qué ya no lo veo no sé ni dónde se quedó no sé si es que se habrá quedado no sé porque ya no lo veo atrás mío eh ah bueno ahí viene ahí viene ahí bueno ah bueno ah bueno que ahí viene ah bueno que ahí viene por lo menos ay dale 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 sal de aquí sal de aquí es que esto también es una de las partes complicadas porque vean todo el lobo que hay eh la tercerita sale bien de aquí si en la tercerita sale bien de aquí es que hay mucho lodo ahí eh mucho lodo hay ahí de verdad a ver si él no se queda por el tremendo carga que trae osea este es el único problema ese camión si te vienes con esa carga que es muy potentito pero la carga osea es uff es una pesadilla porque como es tan baja se queda atorado en todo el lado y el propio camión camión ya de por si se atora porque es por defecto así el juego vean ya se quedó muy atrás creo eso por eso les dije se iba a atorar obviamente es demasiado lodo ahí obviamente se va a atorar a ver a ver no sé por dónde vayamos exactamente por si todavía se me va a caer el combustible bueno ah bueno el del más viene ahí el del más dice que vaya donde yo les dije que había mucho lodo yo dice que vaya atorado nos salta un bastante camino por recorrer eh veamos a ver si no cometemos un fail ay cuidado con el palo no me vaya a quedar atorado con el palo verdad no me vaya a quedar atorado yo con el palo no 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 me queda atorado otro cruce río vamos a ver que tal nos va si no nos hundimos a ver a ver a ver no nos estamos uniendo bien el del más si se quedó bastante atrás eh el del más ese se quedó uff pero bien atrás si bien atrás se quedó yo creo que incluso ya no avanza ahí porque se atascó eh creo que si se atascó ah no ahí viene ahí viene ya ahí ya puedo avanzar ya yo creí que ya sabía que ahí yo si me quedé allá es que me metí en un hueco es que me metí en un hueco vamos a meter la primerita y con eso ya va a salir aquí hay un K700 gente los restos son K700 que no tiene llantas parece no 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 tiene llantas ni tampoco la parte osea es articulada y digamos que así se divide como en dos partes y la parte de atrás tampoco la tiene es un K700 digamos abandonados ahí o bueno el del más ya viene ahí atrás voy a recargar combustible y ahorita nos vemos listo ya recargamos combustible ahora si sigamos con nuestro viaje pero tampoco dañar el camión tanto eh no lo quiero terminar de dañar por completo antes de llegar el del más no nos ha alcanzado porque el viejito solo era de 5 segundos entonces vamos a seguir viniendo ahí atrás dale 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 uff en tercera en tercera está complicado de pasar por aquí en tercera está bastante complicadito pasar por acá no sé si el más se vaya a caer ahí porque está complicado ese terreno eh el camión no pasa fácil porque es un camión bueno en realidad yo lo tengo mejorado de motor y de velocidad al máximo y es uff un amor este camión es un amor en realidad si es recomendable muy recomendable eh la pena es que paga muy poquito osea paga menos incluso que con que con el propio sirio osea con el propio sirio normal que te dan al principio gratis pagan incluso mucho menos que ese pero igual es un amor este camión eh es un amor y muy recomendado y aunque no esté tan barato porque son 25 mil lo que cuesta bueno para alguien que viene empezando por ser un camión nivel 6 y está bastante carito pero ya para alguien no has experimentado eso ya es poquita plata porque eso literalmente es lo que te vienen pagando por su amor un viaje sabes por ejemplo a mi con el crash ya me pagan solo 10 mil de plata ahí y 9 mil 520 de bueno en el primer centro de distribución con la carga más pesada 9 mil 520 de XP osea por eso aquí ya casi que el nivel 25 rollo a la mitad y la plata tenía bastante pero ahorita me la gaste a mejorar un camión que me han dicho que es muy bueno pero solo que ocupa mejoras nada más que es el gas 66 y también anduve mejorando el unismo que también lo quiero probar ya mejorar al máximo aunque dicen que no es muy bueno en realidad que es mejor el no decir este b8 que es decir con el sobrealimentador para afuera bueno con un sobrealimentador es que se le llama a ver aquí para donde es ah vale es por acá es por acá espero que no se me ahoga el camión dangerous water level osea dangerous water level osea el nivel del agua es peligroso para el camión híjole 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 estamos en muchos problemas acá eh me metí mucho hacia acá y estamos en el hueco vamos a otro torre socorro mira mira nos estamos sacando ahí nos estamos sacando híjole se volvió a ahogar se volvió a ahogar se volvió a ahogar uy por poco le voy a lo de restar y creo que el de los shows se ha ido eh el de los shows se fue no sé por qué todos apagaron eso el de los shows creo que se fue porque se quedó atorado salí de aquí hay diosito hay diosito diosito vamos a recargar mejor esto esto mejor le ponemos el anuncio listo ya regresamos aquí a ver vamos a ver si lo podemos lograr sacar se ahoga se ahoga se está ahogando espérate lo puedo enganchar de un paro bien bien que bien hay pero se sigue ahogando se sigue ahogando a ver se sigue ahogando eh no sé qué le pasa al camión si se supone que estamos aquí ya está vamos a ver si el del más me ayuda un poco se siga ahogando que asco uff es que estamos mal y ahí viene el del más no sé por qué apagó el sos pero bueno listo 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 ahí ya lo sacamos el camión no pero tampoco te vayas tan para allá uy 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 el del más ya valió así ya valió mauser ya valió mauser ya valió mauser porque se metió por lo más hondo que había o sea valió mauser ese tipo de valió pero mauser verdad ahora yo tengo que buscar como salir de aquí sabes uff está está difícil eh está imposible salir de acá de verdad está imposible eh estaré imposible salir de acá eh estaré imposible ay que asco de verdad esto me da eh que asquito me da cuando el camioncito se apague y se apague y se ahoga el motor a cada rato y eso sí que me da asco a mí eh se va a romper el motor ya espérate para ver dónde está esto con el buque de la cámara a ver dame para ver dónde está esto ah vaya que estoy cruzado y que esto me está jalando de hecho me sigue jalando eh es como para acá eh dale 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 ahora sí es que es que es muy vean un poquito de espacio que hay para poder pasar bien o sea quiero irme a calcular esto también para poder ay me voy a caer me voy a ir para el otro lado es que es tonto soy tonto verdad soy muy tonto no es que se va se sigue yendo eh esta imposible la maniobra acá eh creo que incluso ya se rompió el camión verdad uff es que está no 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 estamos mal vamos a recabar otra vez a tener que listo ya otra vez volvemos con el motor bien ahora vamos a intentar otra vez volver a salir a ver vamos a engancharnos a un árbol no no mejor no nos enganchemos a nada cien salde ahí salde ahí salde ahí bien ya ahí salimos de nuevo lamer con el buque de la cámara name mon Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.